... Si uno se acerca hacia eso que llamamos cosmos se queda con la duda de que me están hablando de aquello que hizo Carl Sagan ¿os acordáis en la tele? que sería más buena del cosmos de los antiguos de la cosmovisión esto que dicen algunos cuentistas ahora de las energías cósmicas que nos rodean por todos lados yo quería hablar del mundo ¿de qué mundo? pues eso, del mundo que nos rodea ¿qué mundo nos rodea? hoy, bueno, ya habéis visto unos vídeos estupendos el mundo que nos rodea es vastísimo el universo y no te digo nada si dejas volar la imaginación de los teóricos que para nada han encontrado prueba alguna de multiversos de esos pero bueno, por imaginar puede haber millones de millones de multiversos universos paralelos donde hay una vida paralela de la que nunca sabremos nada con lo cual por mí como si no la hubiera pero en todo caso el mundo de los antiguos era el paisaje que les rodeaba poco más incluyendo el cielo que veían pero que creían que estaba ahí al lado hombre, las nubes estaban más cerca porque a veces bajaban tanto que llovía a veces estaban más lejos pero se veía que estaba cerca eso es el mundo eso es el cosmos de los antiguos cuando salen de las cavernas hace 10.000 años que acaba la última galaxiación de repente descubren que hay paisajes diferentes que pueden irse lejos que pueden ver otras cosas su mundo se amplía ya no hace frío inventar la ganadería la agricultura inventar los metales inventar la civilización y de repente empiezan a pensar ¿y todo esto quién lo ha hecho? porque antes que yo claramente estuvo mi padre después de mí vendrán mis hijos pero alguien habría muy al principio y de repente empieza la inquietud seguramente ya estaba antes pero empieza a expresarse cuando ya tenemos medios materiales para abarcar un mundo más grande un cosmos mayor la pregunta es ¿quién ha puesto esas lucecitas pequeñas de noche ahí arriba? y esa luz gorda de día que nos da calorcito nos viene muy bien para no pasar frío ¿quién ha hecho eso? ¿quién me ha hecho a mí? ¿quién ha hecho a las rocas y al paisaje? ¿y quien lo haya hecho lo va a borrar un día de un plumazo? ¿se lo va a cargar? ¿una tormenta es el preludio de ese final temeroso último? ¿o esto va a seguir así? ¿y si va a seguir así ¿cómo puedo saberlo yo? esas preguntas son de personas que tienen curiosidad? antes has dicho Javier que en TEDx lo que se busca es que la gente salga con más preguntas que al entrar en realidad es lo que buscamos todos los que hacemos divulgación científica yo no quiero que la gente sepa mucho sería profesor si hiciera eso tengo un programa y quiero que mis alumnos se los aprendan y les examino y les apruebo si se lo han estudiado no, no yo lo que quiero es que la gente se interese por el mundo que les rodea que haga lo mismo que los antiguos mirar para afuera y decir ¿y eso? ¿por qué y cómo son las cosas como son? ¿dónde empezaron? ¿dónde terminarán? ¿cómo puedo saberlo? y si estoy equivocado ¿cómo puedo saber que estoy equivocado? entonces en ese libro intento primero hacer un recorrido temporal por las cosmogonías que son esas ideas inventadas sin soporte demostrativo hoy diríamos experimental pero que de alguna manera podías compartir con mucha gente porque sonaban bien por ejemplo si me da miedo la tormenta y el rayo y veo que el rayo además incendia un árbol o te mata una vaca o aquí si te pilla el campo yo el rayo me parece que es muy poderoso y que quien crea el rayo que claramente está por encima de la nube negra esa horrible quien crea ese rayo es un dios en el sentido de una especie de humano por encima de los humanos sobre humano y nos inventamos los dioses ¿por qué? porque tienen poder o al menos vemos su expresión de su poder que son eso los rayos los accidentes geográficos los grandes cataclismos o lo que sea no es casual que algunos de los dioses más importantes de algunas mitologías antiguas sean precisamente los dioses del rayo y del trueno desde Thor en las mitologías nórdicas hasta Zeus Júpiter en las mitologías más próximas a nosotros pero claro luego llega la ciencia y empieza a encontrar respuestas a las múltiples preguntas que le planteamos a la misma naturaleza la ciencia tiene a quien preguntarle a la naturaleza misma a través de experimentaciones de todo tipo a través de verificaciones posteriores quizá el primero que puso en marcha quizá sin saberlo porque era muy soberbio pero era muy inteligente fue Galileo Galileo experimentó y descubrió leyes experimentales de la caída de los cuerpos por ejemplo sobre una pendiente las leyes del péndulo todo eso era un poco el nacimiento de lo que hoy llamamos en filosofía de la ciencia el método científico el método racional por el que buscas hipótesis coherentes con las hipótesis anteriores ya verificadas verificaciones experimentales posteriores universales que valgan aquí en China en Pekín y en cualquier otro sitio si no la cosa no vale irreproducibles y que además pueda ser demostrado que son falsas es decir que sean falsificables falseables falsables decimos algunos que nos hemos inventado en el logismo que yo comparto falsables es decir yo he venido para acá y he visto un burro volante palabra de honor con alas un burro volaba algunos se sonríen venga hombre demostradme que es mentira no podéis no podéis demostrar que es mentira yo lo he visto demuéstrame que es mentira no perdona tienes tú que demostrar que es verdad esto que parece muy tonto esto es un principio que un filósofo de la ciencia Popper anunció como el requerimiento falsable de cualquier afirmación científica es decir alguien tiene que poder demostrar que es mentira y por tanto quien tiene que aportar la prueba de lo que afirma es quien lo afirma no quien lo niega yo puedo negarlo todo ahora tú tienes el deber ya que lo dices de demostrarme a mí que es verdad entonces ya no lo niego porque me lo has demostrado este es un requisito más del método científico que es exigentísimo gracias al cual hemos progresado desde Galileo hasta hoy y hemos aprendido muchas cosas las hemos aplicado sí porque somos inteligentes y comodones inteligentes y comodones queremos vivir más cómodos queremos vivir mejor queremos divertirnos más trabajar menos no sufrir no tener enfermedades oiga y ya puestos a pedir no morirnos no está claro esto último vamos más bien no está nada claro pero lo de sufrir cada vez menos lo de vivir cada vez mejor y todo lo demás no me diréis que no sobre todo los países ricos los pobres todavía están peor claro en este tránsito del conocimiento humano llegar a hablar primero de Dios es creador de las cosas y luego hablar del Big Bang y de Penzias y Wilson cuando escuchan el ruidito fósil de hoy del universo de hoy de aquello que fue en su momento la gran explosión inicial eso eso es diferente a decir que Dios creó el mundo en siete días aunque luego la iglesia ha adaptado eso a que esos días no son días de verdad sino que son periodos de tiempo que pueden ser de millones de años y tal todavía hay creacionistas que no, que no que dicen que fue hace ocho mil años las cuentas que hacía aquel obispo ¿os acordáis? que había un arcebispo llamado Usher U-S-H-E-R que calculó muy bien según la Biblia cuando fue lo de Adán y Eva y tal y salen unos ocho mil y pico años fantástico todos los dinosaurios no pueden tener 65 millones de años o 100 millones de años porque no puede ser eso se llama ahora diseño inteligente y antes creacionismo la ciencia eso ya ha demostrado que no es así pero hay muchas cosas que no ha demostrado y hay tantas cosas que no sabemos y tantas que preguntarnos todavía en realidad no sabemos de dónde venimos la respuesta es está en mi libro lo de que está en mi libro me encanta está en mi libro la respuesta es el Big Bang y dice vale y antes del Big Bang dice a mí usted antes del Big Bang no tiene sentido ¿cómo que no tiene sentido? no porque verá usted se lo voy a explicar en el Big Bang nace el espacio que no había espacio nace ahí pero también nace el tiempo porque tampoco había tiempo si no había tiempo ¿cómo puede haber antes de? ¿eh? ¿eh? y la gente a la que dice eso así con tono tal te mira diciendo ah claro claro y luego por la noche en casa lo pensáis y tenéis pesadillas y te dice vamos a ver espera, espera antes de no había tiempo entonces ¿qué había? ¿no? a ver ¿qué había antes de? si no había ni tiempo ni espacio ¿qué había? respuesta de la física la nada cosmológica está en mi libro leerlo y la nada cosmológica dice bueno vamos espera, espera te voy a decir algo mejor que la nada cosmológica la nada cuántica que eso ya suena vamos a cuentistas estos de ahora que todo es cuántico la nada cuántica es muy complicada porque significa que no hay nada en el lenguaje común que es por desgracia el lenguaje que tenemos que utilizar y no el lenguaje de la ciencia que es el que hay que utilizar y que aquí no puedo porque está prohibido y mi editora que está por ahí también me dijo que nada de lenguaje de la ciencia el lenguaje de la ciencia se llama matemátiqués es como el inglés como el francés como el portugués matemátiqués pero es más raro utiliza unos signos cabalísticos que mi padre decía que eran las uves largas que son la raíz pero utilizan signos cabalísticos mucho más complicados operadores rarísimos tensores y tal ni os cuento prohibido matemátiqués prohibido pero en matemátiqués la nada se define muy bien la nada cuántica no hay nada pero puede fluctuar en torno a la nada que no hay nada quiere decir no como el lenguaje corriente nuestro literario insisto que es imperfecto para ciertas cosas por ejemplo para el amor es imperfecto hay cosas que no se pueden decir en palabras aunque hay poetas que lo han dicho bonito pero no del todo bonito pues lo mismo para la ciencia en el lenguaje nuestro diríamos que nada es ausencia de algo claro este vaso no tiene nada sí que tiene un montón de moléculas de aire pero queremos decir que no tiene nada de lo que habitualmente contiene el vaso o sea cerveza vino o agua ¿no? vale nada es una palabra que utilizamos a tontas y locas en el lenguaje corriente pero en ciencia tiene un sentido muy claro y la nada cuántica o cosmológica es la monda está en mi libro leerlo entonces si no había nada no había nada ya está pero podía fluctuar cuánticamente y entonces puede que eso fuera el Big Bang una fluctuación cuántica de la nada que diera lugar a algo toma ya más pesadilla para esta noche es lo mismo que vale vale muy bien pues vale y desde entonces en el Big Bang apareció el tiempo y el espacio y desde entonces creció mucho sí se expandió pero ¿por dónde? por la nada no hay nada se genera sobre sí mismo el espacio y el tiempo y además en cuatro dimensiones por eso digo el espacio y el tiempo las tres dimensiones del espacio adelante y atrás derecha y izquierda y arriba y abajo y el tiempo que va para adelante solo para adelante cosmológicamente hablando matemáticamente hablando puede ir para donde le quiera pero aquí en física va para adelante entonces todo eso ese continuo espacio temporal como se dice en latín continuum continuum pero el continuo espacio temporal está desplegándose sobre sí mismo más y más tiene por tanto unos límites ¿es infinito? no pero es ilimitado más pesadillas ¿qué es algo que no es infinito pero que es ilimitado? os voy a dar un ejemplo en dos dimensiones porque soy modesto en cuatro no sé hacerlo sin matemáticas con lo cual lo voy a explicar en lenguaje literario para dos dimensiones imaginaros un mundo de dos dimensiones no tres no chicha y volumen un mundo donde estamos como por ejemplo los monigotes estos de papel planos y que ese mundo es esférico y nosotros somos monigotes de papel pequeñitos que nos movemos por ese mundo esférico en plano ni para abajo ni para arriba solo en plano plano esférico el viaje de ese monigote de papel nosotros plano en ese mundo esférico plano plano no quiere decir horizontal quiere decir que es esférico es ilimitado nunca encuentras un límite te puedes desplazar sin parar por toda esa esfera superficial todo el tiempo que quieras para abajo para arriba por todo es ilimitado pero es finito conocemos la superficie de una esfera que es un número finito no es infinito pues algo parecido pero en cuatro dimensiones es lo que es nuestro universo lo que es el cosmos toma ya buena pesadilla para esta noche porque nadie sabe lo que es un continuo de cuatro dimensiones y no te digo nada de las once que hablaba el vídeo este tengo un hijo que es físico teórico que ahora está en Montreal y enseña estas cosas a la universidad están locos los físicos modernos están locos y explica esto de las siete dimensiones añadidas a las cuatro actuales están plegadas sobre sí mismas en un tamaño minúsculo que es el tamaño de Planck diez menos mucho centímetros es decir un cero coma cero dos muchos ceros y en ese tamaño resulta que puede haber otras dimensiones donde están las cuerdas y habitantes raros de estos cuerdas que no son cuerdas son vibraciones raras matemáticas lo siento no puedo utilizar el matemáticas me lo tiene prohibido mi religión perdón mi editora entonces claro estas recuperaciones requieren demostraciones todavía no están demostradas pero son coherentes con lo que sabemos primera cosa ya bueno algo es algo no son tonterías pero ahora hay que demostrarlas y de ahí uff lo que queda ¿qué cuento yo en el libro? no eso no lo cuento sí bueno de pasada al final lo que al final nos importa a todos es ¿y a mí qué me va a pasar? pues es muy fácil te vas a morir ¿verdad? una vez asumido y vamos lo que nos quede llevamos bien lo que nos quede nos demos más vueltas a eso que ya es seguro si es que seguro que nos vamos a morir lo único que tenemos la ventaja es que no sabemos cuándo podemos vivir estupendamente bien hasta que nos muramos porque como no sabemos no vamos a estar ahí me queda un día dos horas treinta y siete minutos qué horror y tal no, no vamos a vivir bien yo soy optimista cuando digo estas cosas pero eso es seguro ¿y de dónde venimos? de la tripita de nuestra mamá antes no éramos nada y cuando nos muramos tampoco seremos nada mira tú la nada cuántica no exactamente pero podría ser y las demás preguntas que quedan son pura curiosidad decía muy bien Javier lo que decía este tipo de eventos este tipo de movimientos mundiales del que yo participo de corazón y ahora probablemente también prácticamente buscan sobre todo que compartamos juntos preguntas que compartamos inquietudes que compartamos incluso conocimientos que a unos les importan y a otros no bien no importa usted quiere saber lo que quiere saber no lo que el profesor decide o lo que el ministerio de educación decide algún oscuro funcionario decide que hay que hacer un programa de no sé qué y se lo explica no, no yo quiero saber lo que quiero saber desde que ¿por qué calienta un microondas? hasta si las antenas de telefonía móvil son malísimas para la muerte que no o si yo qué sé o si un cuásar de verdad gira tan deprisa o no que eso lo he dicho antes no se queda de neutrones no, no es que son neutrones es una estrella de neutrones todo eso quiero saberlo yo y también quiero saber qué hay de cierto en las constelaciones si de verdad Leo es león o es una plancha de planchar como a mí me parece aparte que yo que nací en Agosto ya no nací bajo el león nací bajo el cáncer he pasado de ser el rey de la selva a ser un simple cangrejo que va hacia atrás esto es lo malo de la astrología que te llevas cada decepción y no te digo nada como te mueras en un avión con otras 200 personas cada una de las cuales tiene un horóscopo diferente pero ninguno decía que todo se iba a morir a la vez lo cual ya hace que la astrología sea una risa esto es lo que lo que nos preocupa del cosmos simplemente saber un poco más compartir nuestras inquietudes y gozar con ellas para eso está la ciencia gracias Gracias.